Doy el resultado del cómputo de la votación. En la Comisión de Reforma Política y Electoral se anotaron 19 votos a través del sistema PRAV, más uno de Viva Voz. En contra, 14 votos en el sistema PRAV y tres de Viva Voz. Para hacer un total de 20 a favor, 17 en contra. En la Comisión de Puntos Constitucionales hubo 20 votos a través del sistema PRAV, más un voto de Viva Voz. 12 votos en contra a través del sistema PRAV, más dos de Viva Voz, haciendo un total de 21 a favor, 14 en contra. En la Comisión de Gobernación y Población se presentaron 18 votos a favor de Viva Voz, perdón, en el sistema PRAV y tres de Viva Voz, haciendo un total de 21 en contra, 14 votos en el sistema PRAV, más dos de Viva Voz, haciendo un total de 16 votos en contra. En el número global de la votación se registraron a favor 62 votos y en contra 48 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos en materia de Reforma Política Electoral con el número de expediente 3.524. Se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa.